La obesidad es una enfermedad que se encuentra presente en más del 30% de la población adulta y se define como crónica grave, porque es madre de comorbilidades asociadas. Evolutiva, ya que es progresiva en sus consecuencias, residivante o recurrente, es decir, con tendencia a reinstalarse y compleja, difícil de tratar. Por estas razones, es imprescindible contar con profesionales médicos altamente calificados. La Maestría en Obesología de la Universidad Católica de Córdoba brinda un respaldo prestigioso a la práctica de esta especialidad y trata del estudio de la enfermedad, tanto en sus aspectos más profundos como prácticos. Esto permite brindar seguridad y resultados favorables al profesional médico y nutricionista en la atención de las personas con obesidad. ¡Suscríbete al canal!